Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana, una mañana agradable, muy hermosa, debemos de darle gracias a Dios por este nuevo día que recién inicia, así es que gracias a todos ustedes por acompañarnos, hoy como cada día tenemos muchas informaciones que ustedes no se la deben de perder, buenos días Peralta, ¿cómo está usted? Buenos días mi querida amiga Nancy Sorrilla, nada aquí, usted y yo casi combinado, pero agradeciéndole a papá Dios por un día más de vida, que por lo menos estamos en el estado de aquello que puede respirar en el día de hoy. Nada, una ciudad muy jugante y laboriosa, está sumergida, usted sabe en qué, en el día a día que nosotros vivimos denunciando, pero algún día tiene que venir un, aquí me dice que es un Santa Claus, pero tiene que venir un chapulín colorado, ¿quién podrá defendernos? Yo, bueno, ojalá. Hay que mantener la fe. Ah, claro, lo único que me pierde es la fe. Claro que sí, vamos a leer la palabra de Dios. El libro de los Salmos, Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bien estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Siempre es bueno leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. No importa cuán cortita sea la palabra, siempre nos lleva un buen mensaje de la mano del tránsito. Sí, es importante. Y es importante para Dios, como quiera me escucha, no necesita recarga, no necesita internet, no necesita nada. Para comunicarse con Dios, nada más que da de la vida. No sé si a usted le ha ocurrido que usted ha estado en algún lugar donde estén predicando y una sola palabra que dice en esa palabra es para usted, que llega al alma. Claro que sí, señores, vamos a ver ahora lo que ocurrió un día como hoy. Algunos hechos fueron muy importantes, otros no tanto, pero todos dejaron su marca en la historia. En otros tiempos, esto sucedía un día como hoy. El 5 de septiembre de 1983, el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor de la heroína Bartolina Siza, valerosa y aguerrida mujer indígena, quien por haberse opuesto a la dominación y a la opresión de los conquistadores españoles, fuera brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre de 1782, en La Paz, Bolivia. Actualmente, muchas comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Chile y Argentina le rinden homenaje. También un 5 de septiembre, pero de 1997, murió en la ciudad de Calcuta, en la que dedicó su vida a los más necesitados, la madre Teresa. Fue además distinguida por su labor con el Premio Nobel de la Paz en 1979. Un día como hoy, pero de 1972, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Múnich, terroristas palestinos atacan los aposentos de la delegación israelita en la Villa Olímpica y asesinan a dos miembros del equipo, mientras secuestran a otros nueve. En la noche del día siguiente, las autoridades alemanas orientales llevarán a los terroristas y a sus rehenes al aeropuerto, tal como han exigido. Ahí, francotiradores de la policía abrirán fuego intentando un rescate desesperado. En el caos, los palestinos asesinarán a cinco atletas israelitas con granadas, y otros cuatro serán ejecutados a tiros. Descubrimientos, personalidades, acontecimientos que hicieron la historia. Más adelante, habrá más efemérides. Sintonizalas todos los días, aquí. Bien, estuvimos viendo lo que ocurrió un día como hoy, muy interesante. Muy interesante. Vamos, señor director, a mano a usted que hoy es el rubro de aquí, y a mano a los titulares del día de hoy. Los titulares de la Romana al día, para este jueves 5 de septiembre. Hay en el cadáver del comerciante buscado como desaparecido, en un hoyo del batey como quiera. Murió un preso preventivo, cuando era atendido en el hospital Aristides Fiallo, por supuestas complicaciones médicas. Se desmaya otro preso, durante una audiencia en el Palacio de Justicia de esta ciudad. Una nota de voz, revela que el asesino de Aníbal González, estaba fuera de control. Dejan en libertad pura y simple a Jaquemate, por falta de pruebas. Una mujer denunció, que su expareja ha intentado matarla tras una separación. Cuántas informaciones, señores, otras que son trágicas, como es la del ingeniero. Y ese muchacho también, pero algo positivo, Nancy, no todo está perdido. Ya hay dos detenidos sobre este hecho, o sea que se está haciendo la diligencia, como dicen locales. Saludos para investigación, porque hasta el momento no se ha demostrado que ellos sean logros por este hecho. Saludos para todas las personas que están en sintonía con nosotros. Nuestra querida madre, Eladia Herrera. Eladia Herrera es nuestra madre adoptiva. También para Orlando Echavarría, que está en sintonía con nosotros. Rey Santo está en sintonía con nosotros. Gracias por estar en sintonía. Y vámonos ahora, señores, es hora de una pausa comercial, pero en breve retornamos con las informaciones al día. Bien, señores, gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este su espacio La Romana del Día. Vamos a iniciar con la primera información, y es un caso que ha consternado a esta ciudad de La Romana, y es el caso del comerciante Pedro Cabrera Beltrán, que era buscado como desaparecido, y el día de ayer lamentablemente fue hallado su cuerpo, enterrado en un odio. Pues vamos a ver ahora esta información. Pedro Cabrera Beltrán le había comunicado a su esposa que se dirigía hacia La Romana a ver unos terrenos que pretendía comprar. Pero desde esa última llamada, el pasado sábado, a las 2 y 48 de la tarde, no han sabido más de él. En un video captado por una cámara de seguridad, se puede visualizar al hombre de 65 años en el momento en que se reunió con una mujer en un parador de la autovía del Este, quien le mostraría los terrenos. En el mismo video también quedó captado el momento en que la mujer, que no ha podido ser contactada por las autoridades, regresó al lugar en un taxi unas 7 horas más tarde a retirar su vehículo. La jipeta de Cabrera Beltrán fue encontrada abandonada en unos matorrales en San Pedro de Macorís el pasado miércoles, y las autoridades de esa localidad han apresado a varios sospechosos, pero han sido puestos en libertad debido a la falta de prueba. Pedro Cabrera Beltrán, quien reside en un sector de la zona oriental de Santo Domingo, es dueño de un dealer, además de dedicarse a la compra de terrenos en diferentes puntos del país. Bueno, ahí está este caso, Manuel Peralta, un caso bastante lamentable. Bueno, señores, lo espero, por lo menos para investigación, para fines de investigación, aunque con esta mujer ustedes pudieron observar que no se ha podido dar con el parámetro de ellas, pero ya tenemos dos personas, la Policía Nacional tiene dos personas detenidas para fines de investigación. Ojalá Nancy le puedan dar una respuesta a esta familia, porque pude notar en un noticiero a nivel nacional donde había unos niños, que supuestamente era su abuelo, y ellos eran locos con su abuelo, y cosas, y ya empezamos a enterar de la información. Al final los niños sufren mucho. Hay un señor director donde un joven que se encontraba guardando prisión preventiva en la cárcel de esta ciudad de La Germana, pues murió, murió, y... Perdón, vamos, vamos a discutir un fallo técnico ahí. Allá en el cadáver del comerciante Pedro Cabrera Beltrán, en un hoyo, en el batey, como quiera, esto pertenece a Cascata. Vamos allá, uno de nuestros responsables tuvo un lugar y esto fue lo que nos trajo. En la atención regionalista de la Policía Nacional, informamos que con relación al cadáver que fue encontrado, ya están apresados los autores de este hecho, del nombrado Pedro Cabrera Beltrán, alias Pedro, quien tenía varios días reportado como desaparecido, según los autores informaron que fue por asuntos de drogas, los cuales cometieron este hecho, que más adelante daremos más información ampliada. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos. Bueno, sigue esta información rodando, investigándose. Debemos de justificar, porque hay unas dudas, se dice que si el hombre es de San Pedro, no, no, el hombre recibe, recibe en la ciudad de Santo Domingo, pero uno de los implicados, uno de los implicados, pertenece a un matey de San Pedro de Macorís, uno de los que está detenido para investigación, y también el señor se observa en una gráfica donde hizo una parada en San Pedro de Macorís. Entonces, aclarado esta situación. Así es, hay que investigar este caso, a ver si el móvil fue para quitarle el dinero que supuestamente tenía para comprar los terrenos, si es para robarlo, para qué, cuál fue el objetivo de haberle quitado la vida a este ciudadano. Ya las autoridades se encargarán de investigar y dar con él o los responsables de haber cometido este hecho. Pero miren, Nancy, esta situación, que también nos deja, porque de cada noticia negativa, pues, uno debe de ir aprendiendo, porque, caramba, cómo usted va a andar con una cantidad de dinero, ¿eh? Solo, con una persona, así, entonces, un dinero en efectivo, porque si Nancy tiene una propiedad, yo ahora quiero comprar, vámonos a través de transacciones, unos abogados ahí que firmen, ¿eh? Entonces, pero, entonces, el dinero en efectivo, eso es un desastre, eso es un desastre. Hay que investigar este caso, investigarlo a profundidad. Vamos a continuar con la siguiente, y es que murió un preso preventivo por complicaciones médicas. Murió cuando recibí asistencia médica en el Hospital Aristide Fiallo Cabral, de esta ciudad de La Romana. Es nombrado Héctor David Morales, quien estaba cumpliendo una prisión preventiva en la cárcel de esta ciudad de La Romana. Y lo trajeron aquí al hospital, y aquí murió. Esa es la información que tengo hasta ahora. Según versiones de los familiares, este venía trayendo varias complicaciones de salud, pero cuando fue trasladado a este hospital provincial, lamentablemente se informó el deceso. Antes de ayer la mamá y yo, lo trajimos aquí, con una unidad de la policía, la preventiva. Lo trajimos aquí, lo inyectaron. Hoy, supuestamente, lo íbamos a volver a inyectar, porque hoy lo subían al tribunal. Cuando lo bajaran, íbamos a inyectarlo, porque él tenía su problema de tomacate. Él no comía. Tan pronto llegó a la preventiva, él dejó de comer. ¿Qué tiempo él tenía preso? Ocho días. Ocho días. Y empezaron al lunes. Tan pronto él cayó, él nunca comió. ¿Por qué se entró en depresión? Nunca comió. Y el dolor de estómago, el dolor de estómago, lo trajimos aquí. Siguió con solo el estómago. Esta mañana, en esta madrugada, le dio fuerte el dolor. Lo trajeron acá y falleció. Pero lo trajeron. Lo trajeron como el domingo. Antes de ayer, lo trajeron. Lo trajeron eso. Ocho días. Lo trajeron, lo reiteraron a su ocasión. Lo habían llevado a audiencia y no pudieron pasarle a causa porque se puso mal. Lo trajeron aquí mal. Ocho días a su hijo. Ocho días a su hijo. Y mira lo que pasó. ¿Me explicaba las causas que llevaron a que él tuviera recluido? Ya él estaba rebelde, no es rebelde. Él estaba rebelde con su mamá, con todo el mundo allá en la casa. ¿Y todo el mundo? Mi mamá le escuchó hacer algo con él. ¿Cómo se llamaba él? Esto es la virgenera morales. Por decisión del Ministerio Público, dicho cadáver será trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense de la provincia de San Pedro de Macorís para verificar y corresponder la real muerte o la real causa de muerte. Desde el Hospital Aristide Fialo Cabral, en esta provincia de La Romana. Manuel Peralta. Bueno, ahí está este caso, amables televidentes. De verdad es que cuando una persona muere, nos llena de tristeza, sobre todo una persona joven, vamos a esperar que arrojan los análisis, las investigaciones también, Manuel Peralta. A ver cuáles fueron las reales causas por las cuales este señor pierdió la vida. Sí, es lo mismo el dolor que enmarga a sus familias. Bueno, Nancy, siguiendo en ese mismo temor, en términos judiciales, pues un interno o un preso se desmayó en pleno tribunal cuando se le estaba conociendo a audiencia. No sé. Espera, te déjame ver, espera. Espera, te déjame ver, espera. Espera, te déjame ver, espera. Gracias por ver el video. La gente que dice que es un olor, el que llegó a la preventiva hasta de lejos sabe lo que hay. ¿Y qué tediosos son estos procesos judiciales, Manuel Peralta? Muy tediosos y esta preventiva de esta ciudad de la Romana y del país, porque la de Higüey tiene historia, entonces es un completo desorden en lo que ocurre en la cárcel. El sistema carcelario tiene problemas, el sistema carcelario está como el sistema de salud. Mire este joven, un ejemplo, el Estado, cómo es llevado esta audiencia a un joven de esta forma, deben de, qué sé yo, como decirlo bien de la francia. Sí, a veces como así mismo, también muchas veces, lo que ocurre a veces son jóvenes que no son, qué sé yo, tal vez no sea de la ciudad o la familia no le lleven, porque ellos no pueden salir a buscar ropa si están en la preventiva. O sea, tiene que ponerse lo que le duele la familia, pero habría que investigar qué realmente le ocurre a este joven y que sea también tratado médicamente, Manuel Peralta, porque puede ser que esto sea un aviso y que tenga un problema de salud y no se haya descubierto. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más información. La Romana al Día Que bien, felicidades para cada uno de nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Y de una manera muy especial para la hija de nuestro amigo Edgar Marrero, nuestra querida Saray, que estuvo de cumpleaños. Y también vamos a felicitar a la bella Camellia, la princesa de la casa. Ella es nuestra hija de Oscar Paulino. Ella está de cumpleaños, estuvo en el día de ayer de cumpleaños. Así es que felicidades Camellia. Que Dios permita que cumpla muchos años más como es Francis. No, 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 no. Señores, el consejo de nosotros, el consejo de... No, entonces déjenme seguir saludando a la familia de Camellia, a su padre Oscar Paulino, nuestro querido Calinta, hermosamente. a Óscar Andrés, que si no saludamos a Óscar Andrés, que es el pequeño de la casa pues hay problema y también para su madre caro y ellos siempre ven el programa a través de YouTube así es que gracias por venir y cómprenle un pesón helado a Camelia que está de cumpleaños así es que celebren el cumpleaños en grande la mano esperanza así es, es mi consejo que si usted le debe a alguien un día de hoy y está de cumpleaños pues que no le pague un centavo paguele luego o después del cumpleaños, no reciba ningún tipo de llamada deprimente ni reciba ningún tipo de factura en el día de hoy, a menos que no sea para pagarle a usted claro, tiene que aparecer algo para usted celebrar siempre aparece, para celebrar o a algún amigo, a alguien se le aparece también, a usted nunca haya pasado cumpleaños que usted tiene que arroparse del pie en cabeza que no aparece ni un grillo que le diga, no, ni aunque sea un café me cueva, aunque sea un café que olarme y vamos, ¿verdad Fran? así vamos a felicitar a Manuel Peralta porque Manuel Peralta oficialmente cumpleaños hoy sí, pero los viejos me declararon en otra fecha viernes luna nueva sí, pero el día que ellos dicen que usted cumpleaños así es que este gorrito que está aquí señores vale oro nosotros le deseamos que cumpla muchísimos años más él sabe dónde no me cobren hoy señores no le cobren hoy a Manuel Peralta no le va a pagar a nadie él está cumpliendo sus 50 años en el día de hoy ay mi Dios, gracias el papá mío cumpleaños 50 en el día de hoy es verdad porque viene siendo mayor que su papá no, mire mi querido viejo donde quiera que se encuentre yo sé que era un viejo análogo no va a haber quizás redes sociales quien se lo dice siempre los nietos alguien tiene Facebook a la batería del campo no, bueno sí, felicidades también para el padre de Manuel Peralta que cumpleaños el mismo día que Dios le dé mucha salud muchas bendiciones son nuestros mejores deseos así es bueno señores vamos a las informaciones bajo un pisado ahí una nota de voz escuchen bien una nota de voz revela que el asesino de Anibel González el tan conocido abogado de la provincia de San Pedro de Macuéis estaba fuera de control o sea su verdugo estaba fuera de control vamos allá señor director yo no sé qué situación es que a mí me pasa con Ani que yo no puedo yo esa mujer yo no sé qué situación es que tengo pero es una situación de que yo entiendo de que que no puedo superar esta situación no sé yo necesito una ayuda suya no sé de quién yo voy a andar la psicóloga aquí voy a andar la terapeuta y hablo y yo tengo problemas con esa mujer pero yo no sé qué situación es que a mí me pasa con Ani que yo no puedo yo esa mujer yo no sé qué situación es que tengo pero es una situación de que yo entiendo de que que no puedo superar bueno es duro señores es fuerte es fuerte nada más me quedo ahí es fuerte y es fuerte este joven definitivamente necesitaba ayuda Manuel Peralta ayuda que no se le brindó en el momento oportuno que se debió de haber evitado esta muerte Manuel Peralta dice que él visita en el audio él dice que porque eso fue estando guardando prisión estando preso y él dice que él visita la psicóloga ahí en prisión que él va a veces pero que habla y que él no puede como entender no puede resignarse que él está a terminar esa relación que él no puede como estar sin esa sin esa persona es un caso que necesita señoría si hay miles de personas tanto hombres como mujeres que están pasando por esta misma situación yo no puedo vivir sin la mía es mío no es usted sin el suyo sí pero llegar hasta un punto de usted quitarle la vida a la otra persona que si o es suya o no es de nada la mía yo lloramos tanto que si ella llega ahí yo puedo tener todo el hambre del mundo ya me va sí ella siempre llega con comida en la mano porque si no eso le iba a decir que parece que ella siempre llega con algo porque no se le nota que usted es un enfermo pero es serio señores de verdad es serio eso que le ocurrió a este señor él se convirtió en victimario tuvo la culpa de haber cometido este hecho pero él también necesitaba ayuda psicológica y mira otra cosa Nancy eso deja un para víctima el dinero no es la felicidad este joven este joven económicamente estaba bien un joven aparente estaba bien un joven aparente que cualquier mujer podría tener una relación con él y él estaba asfixiado como se dice en el arco popular y a su vez esposa aparentemente ella puede hacer que tenga otra relación ya y él no se haya resignado porque tenía otra relación y él no se había resignado es duro cuando un solo es el que está en eso cuando un solo es el que está amando está queriendo así es que les exhortamos señora a la persona que una relación inicia y puede terminar uno no puede aferrarse tanto a la otra persona está bien que usted la quiera lo que sea pero deje que sea libre deje que esa persona haga su vida con quien le plazca con el tiempo se le va olvidando eso puede ser que se le vaya durando pongas de ahí que sea otra cosa trate de mantener todo el tiempo ocupado donde usted menos logre pensar en esa persona y aléjese de ella porque mientras esté siempre teniendo errores con esa persona teniendo encuentros simples se va a revivir esa persona si usted la sigue viviendo más que alguna van al salón se sueltan el pelo si usted dejaba esa mujer y también hay personas que mantienen dándole la esperanza le mantiene la esperanza viva al otro y entonces también eso es lo que ocurre y algo que no causa no debe de causar asombra este señor estaba guardando prisión y estaba con un teléfono estaba expresando aquí y eso es público hay prisiones modernas no, modernas y no es moderno y todo Manuel Peralta y los presos tienen comunicación acceso a redes sociales a todo hemos visto casos perdón de crímenes que se han cometido desde las naces mandando a ejecutar gente y estafando personas a estas llamadas que ustedes reciben que se dan un premio o que eso que es lo que desde las cárceles que se están dando estos casos y se iban a instalar supuestamente un sistema que iba a bloquear estos teléfonos y eso nada se ha hecho con alteración es otra denuncia ya que no tiene que ver tiene que ver con el tema porque el señor tenía un teléfono en prisión es así señor vamos a continuar con la siguiente y este es el drama de nunca acabar y este miren 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 eso escuchemos que dice sí vamos a ver vamos a ver Miren eso, señores, eso no es un meeting político. Eso es cuando él salió en libertad, luego de haber llegado a un supuesto acuerdo, cuando él agredió a su ex-careja, de siete estocadas fue Manuel Peralta, varias estocadas, y él fue condenado a cinco años, pena que no duró, no cumplió, no llegó ni a un año de prisión. Y miren cómo están los abogados, los de ahí, la justicia unida con consigna y todo, dicen que la justicia unida jamás será vencida. O sea, ellos estaban haciendo justicia y la dama agredida, que hoy resultó que es una víctima más, resultó muerta porque este grupo de, como le decimos Manuel Peralta, de irresponsables, de una justicia irresponsable. Con su libertad a este señor, quien cometió, logró su objetivo, quitándole la vida a esta pobre mujer, que ahora quedan sus tres hijos en la ofendad, y una familia destrozada. Vamos, señores, no entendemos cómo funciona la cosa en este país. Vamos a continuar con la siguiente, y esto es con la novela, el tema de César el abusador, ahora es... Mi primo, mi primo. Ese es mi primo suyo, Esperanza, pero ese no es el primo suyo. Que dejan en libertad pura y simple a Jaque Mate, por faltas de pruebas. Jaque Mate es un señor que se entrezó voluntariamente, quien estaba siendo involucrado en el expediente de César el abusador. Vamos a ver. La libertad pura y simple por el juez entender que no hay ningún tipo de pruebas vinculantes con relación a nuestro patrocinado, a actividades ilícitas y criminales. Gracias a Dios, se hizo justicia, el juez pudo ponderar todos los elementos de prueba que ha presentado el Ministerio Público, que lo presentó a medias. Y vemos que va avanzando bien la justicia dominicana, el Poder Judicial. ¿Declaró el caso complejo? Declaró el caso complejo, sí, pero lo que pasa es que es una situación por la cantidad de imputados. Pero lo importante es la libertad pura y simple, que significa que no hay elementos mínimos ni para ponerle presentación periódica, que es la medida de coerción más mínima que hay. Ni eso impuso, porque no hay evidencias claramente. Gracias. ¿Qué les parece, amados televidentes, este caso? Muy parecido al caso de Obrecht, como hemos dicho desde el principio, ya cuánto han puesto en libertad. Este señor es el último, él se entregó voluntariamente y fue puesto en libertad pura y simple. El pelotero en el estadio Poder. Por cierto, ayer le dijo que hay que pedirle disculpas. Claro, él demostró que no tenía nada que ver con esto, que desde el principio estuvo diciendo firme que su dinero se lo había ganado jugando pelota. Y para justificar lo de octavo de Obrecht, había que decir, no, tuvo que salir de que va a ofianza y visita periódica por una supuesta arma de fuego ilegal. No, esas son cosas que a veces... ¿Y estarán buscando a César Peralta? Bueno, está, directamente se va a entregar el viernes. ¿Lo están buscando? Sí, lo deben estar buscando, porque o sea que el aparataje es muy bueno. Ahora, muchachito, yo creo que la fiebre no tenga sal. Una mujer, señores, denunció que su ex-pareja ha intentado matarla tras su separación y ella no quiere ser una víctima más. De los pejoridos sistemas que tenemos. Vamos allá, señor director. ¿Cuál es la problemática? Mi nombre es Yolanda del Carmen Chira Villega, más conocida como Bella Chira Trenza, muy famosa en Crito Rey por mi trabajo y una muchacha muy trabajadora. Yo quise acudir a ustedes porque tengo una situación con una ex-pareja que me ha rompido todo, me ha intentado secuestrar, mandó cuatro delincuentes para que me hagan daño, armado, para que me quemen con el carro adentro. Tengo hasta la evidencia, me pueden buscar en Bella Chira Trenza, que subí toda la evidencia, donde los delincuentes me mandaron todo a mí, porque esa persona no le pagó el dinero por lo que mandó hacer. Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque esa persona no vive aquí en el país y no puede ser que cada vez que él venga y se vaya, quiera hacer lo que él quiera conmigo. Cuando dos personas no pueden estar, no están, y cuando uno quiere de verdad, uno no le hace daño a lo que uno quiere. Uno admite y deja a esa persona tranquila. Yo no puedo dormir, yo no tengo tranquilidad. Ese hombre desde que viene me llama, me amenaza, que me va a matar. Bueno, Peralta, mira este caso de esta señora. No quiere estar en la lista. No quiere estar en la lista. Ojalá y de verdad que se tome acción con este individuo que está acosándola, está amenazándola. Él vive fuera del país, según las declaraciones de ella. Antes, anteriormente uno no tenía pruebas, pero ahora ya dice que tiene pruebas para demostrar que todo lo que él le está acosando. Sabrá Dios, Nancy, cuántos números en el día de hoy o en estos últimos tiempos están pasando por estos momentos. Ustedes recuerden que aquí pasamos un caso de una joven que por cierto se ve mayor cuando se entero el tribunal había dejado en libertad. Así es. A su ex pareja que también la agredía. Y por cierto, ella colgó un video en las redes sociales y así le prestaron atención y el señor, su agresor, fue puesto en libertad. Ahora, esta joven, hace esta denuncia, esperemos que se tome acción con esto, para que, como ya bien plantean, no quiere ser una víctima más. Porque hay muchas muertes de mujeres a mano de su pareja o de su ex pareja que se han podido evitar. Pero tenemos una justicia muy débil en algunos casos. Así es. Porque hay en otros casos que es muy firme, pero en otros es muy débil. Así es que quiera Dios y se le preste atención a esta denuncia. Señores, vámonos a un breve corte y regresamos con Rismo Soberino y los deportes al día. ¡Gracias! Que bien, estuvimos viendo las internacionales al día y de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Manuel Peralta, se nos agotó el tiempo, que rápido pasa esta hora. Señores, nos vemos mañana, si Dios se lo permite. Les acompaño Manuel Peralta, Rimo Soberino y Nancy Sorrilla. Que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!